Bueno, con esto queda inaugurado ya lo que es la cuarta edición del Bacanona Fest, acompañando al presidente municipal, nuestra secretaria de turismo, Célida. Célida. Hola, hola, ¿cómo estamos? Qué bueno que andas en Rosario Tezopaco, aquí con el presidente municipal. Cuéntanos rápidamente de esta cuarta edición del Bacanona Fest, Rosario Tezopaco. Pues muy contentos de estar acompañando al alcalde Gerardo y muy honrada de representar a nuestro gobernador en un evento tan importante como este. Esta es la cuarta edición del Bacanona Fest, es un evento al que le tenemos mucho cariño, nos encargó muchísimo el gobernador apoyarlo y desde la secretaria de turismo para nosotros el Bacanona es una gran oportunidad de poder presentar el destino sonora. Nuestra gastronomía nos tiene que llenar de orgullo y obviamente hoy pues es un día importante para honrar a todos los productores de Bacanona, que hay que decirlo, acá en Rosario Tezopaco hay muchísima gente, muchas familias que viven de esto y que nos debe de llenar de mucho orgullo el que tengamos un alcalde como Gerardo que se preocupa para que no solamente en la noche es el baile, que hay que decirlo, que es gratuito, todo el mundo va a bailar gratis con el contacto norte, mañana con la brisa, pero pues en este gran esfuerzo los productores venden y venden mucho producto, así que también esa derrama económica que se genera en los pueblos a través de estos eventos es lo que estamos buscando. Gerardo, como presidente municipal, la gente que nos mira en Arizona, Nuevo México, Texas, Utah, Illinois, Idaho, que es donde hay más mexicanos, algún mensaje para la gente por allá de qué lugares y de Sonora también, por supuesto, en México. Dejen venir aquí a Rosario Tezopaco, al Bacanona Fez en su cuarta edición, la verdad los esperamos, cada año esto se pone mucho mejor, vengan los que no conocen, vengan a conocerlos, invitamos, créanme que se van a llevar un muy buen sabor de boca y por supuesto un buen Bacanora. Ahora sí, a disfrutar y a recorrerlos están secretarios de Unión. Porque en Sonora se toma Bacanora. ¡Es todo! ¡Ánimo! Muy bien, ¿cómo estás? ¡Hola! Bien, gracias. Un saludo. Sí, sí, gracias. ¿Cómo estás? ¿Don Che? ¿Qué tal? 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 Ándale. ¿Qué tal? Viene de la estrella, donde está la cordillera de Sabino? ¿Usted es allá? Sí, vamos de la estrella. A ver, que lo prueben pues, muñeco, te estás tardando, chiquitito. No tiene... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es que le digo? ¿Este es tamarindo? ¿Tamarindo? ¿Y este qué es? ¿Este? ¿Este es? ¿Es tamarindo igual? ¿Y la botella negra? ¿Vas a voltear que le vamos a seguir? ¿Le vamos a seguir? Sí. Bacanora 3. Hola. Hola, hola. Mira cómo están los carritos. Qué padre. ¿Cómo está? Muy bien. Mucho gusto. Julio César, pero antes de la troma. A ver. Bueno, yo me voy a adelantar haciendo el recorrido y vámonos rápidamente. Aquí tenemos a mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Manuel Moreno. Manuel Moreno. ¿Qué tienes? ¿Cómo se llama? Bacanora del Moviño. Así mero. Así es una producción orgullosamente rosarensa. Eso. Aquí ya sabes. Original de acá del pueblo. Original de aquí, don Rafael Valenciola y Clark. Eso. Síguela, síguela pasando bien. Y luego acá tenemos a quién. ¿A quién tenemos aquí? Échale. A ver, viejo viejón. ¿Qué pasó? Oiga, cómo está. Échale. Usted fue el que gimó ahí el maguey. Yo fue el que gimó el maguey. ¿Cómo se llama su Bacanora? Ahí dice Bacanora José Márquez. José Márquez, directamente de la sierra. ¿Cómo se llama la sierrita aquí enfrente? De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. De aquí, pero ¿cómo se llama el lugar? De la estrella para arriba. De la estrella para arriba. Del lado del melón. Está un rato, yo digo el melón allá. Eso. Eso. Pásenla bien. Sale luego Juliana. Juliana acá, ¿todo bien, muñeco? Bien, todo bien. Eso. ¿Listo para que disguste la gente? Listo para que. Muy bien. Los mejores productos, yo ando adelantado ya, porque luego después ya no va a andar ahí. Y luego aquí, ¿cómo se llama el Bacanora? Bacanora Rosario. Bacanora Rosario. ¿Cuántos años tiene fundado? Ya, ya. Cinco años. Cinco años. Con puro maguey de la región. Sí, puro maguey. Bueno, me da gusto. Suerte. No, gracias, gracias, gracias. Y luego voy a terminar todo. No, hombre, me voy a caer. Y luego acá tenemos a las chicas de, ¿cómo se llama el Bacanora? Don Rafa. Don Rafa. Eso. Es también de aquí, de la comarca, de aquí, del pueblo. Sí, es de aquí. ¿Cuántos años tienes ya que estén produciendo? Pues ya, bueno. Pues ya, siempre, casi siempre mi abuelo tenía para cuando la gente venía a su casa de visitar. O sea que ya tiene 20, 30 años, 40 años. Más de 40 años. Perfecto. Suerte. ¿Qué, abuelo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Me da gusto. Y luego acá me vengo al stand de acá enseguida. ¿Quién es el, cómo se llama el Bacanora de aquí? Don Gerardo. Don Gerardo. ¿Cuántos años ya de Ujera? De productor, más de 60 años. Más de 60 años. ¿Ya es la segunda generación o cómo está el rollo aquí? No, él viene de sus abuelos. De sus abuelos, ya tercera generación produciendo Bacanora. Exacto. Perfecto. Y luego aquí, ya como lo pida la gente. Ya tenemos aquí cantaritos. Ajá. Ahí este, tenemos también con carne seca, camarones. O sea, le revuelves de todo. Sí, un snack para ahorita a la hora de la comida. Perfecto. Amiga, ¿cuál es tu nombre? Pizela Valenzuela. Gracias, Zela. Y luego me voy acá con los jovenazos. Échale. ¿Cómo se llama el changarro, el negocio? ¿Qué venden? Cecina y Machaca, de nombre El Palmar. El Palmar. ¿De aquí, de Rosario? Así es. Órale. 100% de res, de vaca aquí, de campo. De campo. Así es. Es la mejor. No hay química, ¿no? No tiene naturalita de lo que consume la vaca o el ganado en el potrero. Así no va. Eso es todo. Gracias. Vámonos, Repi. Y luego me vengo acá. ¿Cuál es tu nombre? Joana. Joana. ¿Cómo se llama el Bacanora? El Noble. El Noble. ¿Noble por qué? Porque siempre fue tranquilito. Por un caballo. Por un caballo que le pusieron así. ¿De quién? De tu papá, de tu abuelo, de tu abuelo. ¿Cómo se llama tu abuelo? Rafael López. Eso. Entonces, ¿el Bacanora dónde está produciendo? ¿Aquí en el pueblo o en algún rancho? En un rancho. ¿En un rancho? ¿Cercano aquí? Sí. Perfecto. Ahí está. Pásala muy requete bien. Sí. Y luego, ¿qué vole? Bienvenido. Gracias. ¿Ya probaste el Bacanora, muñeco? Aquí venimos. Es todo. Me voy a ir rápidamente a los otros stands. Voy a ganarle. Y esta es la iglesia de nuestra del Rosario. Y me voy a ir acá. Oye, no está nuestra... Acá está. Acá está. Qué venida, amiga. Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Igualmente. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu Bacanora? Mi Bacanora se llama Bacanora La Carabina. Ajá. Tenemos diferentes subproductos del Bacanora. Sí. Tenemos Bacanora natural y también tenemos dos tipos de crema, que es el café y crema de coco, además de mezcla de néctar. Sí. Que es piña colada, mango, arándano, tamarindo con chiltepil y piña. Órale. ¿Tu página cómo está? ¿Tienes página? Es Bacanora La Carabina en Facebook. Gracias por el TikTok también. Gracias. Muy amable. Luego me voy acá al segundo stand. ¿Cómo se llama aquí el negocio? Bacanora Don Juan. ¿Cuántos años ya produciendo el Bacanora Don Juan? El jade de chamacos. ¿De qué estaba el buque? De los chamacos ahí con mi apato. ¿Sí? ¿En el potrero acá? Alcantazo opaco. Este es opaco. ¿Por el otro lado de la sierrita? Ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, suerte. Luego vámonos acá. El otro está. Todos los voy a ir presentando. Bacanora. ¿Cómo se llama el Bacanora? Ahí le digo arriba de la vagancia. Eso. Arriba de la vagancia. ¿Qué ole? ¿Qué ole chiquitito ahí está? Bien. ¿Y cuántos años ya produciendo el Bacanora de la vagancia? Nosotros somos jóvenes. ¿Sí? Tenemos un año. ¿Un año? Sí, tenemos un año trabajando con la vagancia. Pero sale bueno de todos modos. Bastante. Eso es todo. Me voy al otro lugar. Hola, mi amigo. Hola. ¿Cómo está? Gusto saludarlos. Unas tomas para que vean nada más de todo lo que produce aquí esta Bacanora. ¿Cómo se llama la Bacanora? La Bacanora de las Tatemas. Las Tatemas. Así, Meritito. ¿De qué rancho las hacen? ¿De dónde? Yo estoy aquí de aquí a un lado desde el Paco. ¿Cómo se llama? Y atrás del rancho las Tatemas. Ahí Mero es donde lo hacen. Todo artesanal. Todo artesanal. Sabroso. ¿También tienes crema? Sí, sabores. Diferentes sabores. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Gusto Waldo de la Gera. ¿El de usted? Manuel de la Gera. Bueno, muchas gracias. Que la pasen bien. Vámonos acá. Esto se va a rifar. Ay, ay, ay. Esta cantina se va a rifar, ¿eh? Sí, se rifa completita. Órale. ¿Este es el Bacanora? ¿Cómo se llama el Bacanora? Es el Bacanora, son productos de todos los... Ah, eso es nada más. Es una demostración de todos los que están participando el día de hoy. ¿Cuál es tu nombre? Ángela Cruz. Ángela Cruz. Muchas gracias. Saludos, un fuerte abrazo. Y luego tenemos acá. ¿Cuál es su nombre? Lucy Romero, a sus órdenes. Eso. ¿Y luego? Ricardo Monja, a la hora. Ahí están los Junior. Junior. Eso. Qué bien. ¿Cómo se llama el Bacanora? Bacanora Rancho, el Capulino de Orden y Bacanora Río Ayécora. Órale. ¿Cuánto tiempo ya produciendo este tipo de Bacanora, amiga? Más de 100 años. Ah, ándale. ¿Quién fue el primero? ¿El abuelo, el bisabuelo? El bisabuelo de mis hijos. El bisabuelo, Pablo Monge. Pablo Monge. ¿Ya lo hacían ahí en la sierra? En el Rancho del Capulín. Así se llama Rancho del Capulín. Sí. Municipio de Yécora. De Yécora. Un fuerte abrazo. Bienvenidos a esta cuarta edición. Y luego voy a irme rápidamente porque los voy a presentar a todos. Hasta ahí. Luego tenemos aquí a... ¿Cómo se llama el Bacanora? El Llore. El Llore. Órale. El Llore y como pites. ¿Cómo pites, güey? ¿Cuántos años ya del Llore? 12 años. 12 años. ¿Cuál es tu nombre? Romando Flores. 12 años ya. Así es. ¿Ya estás en todas partes? ¿En todo México también o ahí va apenas? Ya estamos en Europa, Estados Unidos, a través de otras marcas, pero con nuestro producto. Ok, sale, gracias, suerte. Aquí anda gente de todo y por supuesto las artesanías, ¿verdad? También lo que se produce en la región. ¿Cuál es su nombre? María. María. Estos productos los hace usted aquí en el pueblo. Bien, suerte. Y luego tenemos las coyotas. ¿Qué son coyotas? Coyotas. ¿Cómo se llama la marca? De Sopaqueñas. De Sopaqueñas, así nada más. ¿De qué tienes? ¿Hay de qué me...? Tengo de cajeta nuez, cajeta, solo, tortillo, guayaba, salsamora, fresa y piña. Ricas, para el café. Perfecto. Y luego me voy a este lado del stand. ¿Cuál es tu nombre, mi amiga? Yesenia. Yesenia, el Bacanora se llama... Langostura. Langostura. ¿Por qué le pusieron así? ¿Qué rollo? Porque es de una amiga y el papá de ella. Es tradición de... Era de Langostura. Sí. ¿De Langostura Sinaloa, Bostura Sonora o qué? No, de su rancho de aquí. De su rancho, perfecto. Gracias. Ahí está el Bacanora. Eso es lo que se produce por acá. Y luego vámonos rápidamente. Acá tenemos el Bacanora a las Tres Palmas. Bacanora a las Tres Palmas. Estamos aquí para salir. ¿Cuánto tiempo haciendo ya el Bacanora, Alan? El Bacanora tiene febración de los de hace unos años. Y tenemos que se forró el Bacanora. Órale. Bienvenidos. Ahí está, jovenazos. Muy bien, perfecto. Bueno, acá está. Aquí está la demostración. Y bueno, la gente está... ¿Cómo está? ¿Cómo salió? Está muy sabroso. Está sabroso. Sabroso, sabroso. Déjale otra. ¿Tú también? ¿Cuánto tienes? Ah, pero ya ha puesto. Muy bien, muy bien. Y luego estamos aquí en la demostración. Órale. ¿Cómo se llama el Bacanora este, amiga? Pues este, venimos de Ixon. De Ixon. ¿Cómo se llama tu producto a todos modos? El producto este se llama Chapayeka. Tenemos diferentes, que es el tamarrito, tenemos uno que es Sangrona, que quiera probar. Es de diferentes productores, es de Don Gerardo, para que lo pueda probar. Perfecto. Bienvenidos, jóvenes, de Ixon. ¡Arriba, Ixon! ¿Qué semestre? ¿Qué carrera? Administración. Administración. Turismo. Turismo. ¿Qué semestre estás en cuál? En sexto semestre. Sexto semestre. Perfecto. Bueno, bienvenidos, jovenazos. Y luego vámonos con uno de los mejores Bacanoras que hay por acá. Es nuestro gran amigo Testopaco, 1870. ¿Cuánto tiempo ha sido ya el Bacanora? ¿Cuál es tu nombre? Roberto Carlos Clar. Ajá. Ya tenemos cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Pero el Bacanora, ¿quién lo empezó a ser? ¿Tu abuelo, tus tíos, los primos? ¿Cuál es su nombre? Es una historia, Karina Valenzuela, para servirle. Échale, ¿cómo está la historia? Es una historia de la familia, del abuelo, y según platican el bisabuelo, el Bacanora, entonces tenemos, es una de más de cuatro generaciones. Perfecto. Es una traición ancestral de la familia. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos que, échale, por favor. Tenemos. Cuéntame. Panejamos cuatro cremas. Ajá. Es crema de coco, crema de café, chocolate y vainilla. Perfecto. Muy buena, la verdad, la gente la ha recibido muy bien. Y tenemos los cítricos. Ajá. Tenemos el Bacanora Añejo, tenemos Toronja, tenemos el Bacanora Natural. Perfecto. Es crema de Bacanora Natural que ganó medalla en el concurso México Spirit Selección. Órale. Segundo lugar. Pues es medalla plata. Es plata, oro, plata, sí, Eva. Pero está, se... Uy, cómo no, pues muchas felicidades. Sí, estamos en Obregón, en nuestra tienda de productos regionales. Ajá. Y acá es de la misma familia, pero aquí ya, aquí ya se prepara, ¿no? Sí. A ver, ¿quién es la que está preparando? ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Mariela Esclare. Ajá. Y ahorita que estás, cuéntanos, ¿qué estás preparando? Estamos haciendo unas bebidas refrescantes. Ajá. Toronja, un tipo paloma con Bacanora. Órale, sale sabrosa. Buenísima, para eso es el calorcito. Bueno, ahorita vengo más al rato, ¿eh? Te veo. Va, va, vámonos con el otro. Creo que hasta aquí, no sé, ya hasta aquí es el... O quedan más de productos de Bacanora. Aunque son otro tipo de productos, pero ya de aquí para acá ya es otro tipo de productos. Bueno, pues un saludo muy especial para todos ustedes. Desde Rosario, Tezopaco, en esta cuarta edición del Bacanora Fest. Un placer saludarlos. Servidor Humberto Armazonella, es el magazo que les dice. Nos vemos en el próximo. Gracias. Los espero todos los días, bueno, de las 8 a las 10 de la noche, en Radiolobo MX. Fue un placer. Desde Rosario, Tezopaco, para ustedes. Tezopaco, para ustedes.